Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Ya que se viera azul a azul con este baile, ¿qué es una? Para bailar es tres una, para gozar es tres una, todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan, todas las radios lo ponen, todas las discotecas lo ponen, todas las gente lo bailan, y las mujeres lo bailan, ¡Suscríbete al canal!